Son las 4 de la madrugada en Caracas y cientos de autos están estacionados al borde de una autopista esperando por la gasolina. Resignado, Jorvik aguarda su turno. He pasado noches enteras para poder surtir gasolina acá. Está entre los últimos de la fila. Teme que al llegar al surtidor se acabe la gasolina y las horas de espera hayan sido en vano. Pero eso no es lo único que le inquieta. Bueno, yo me he quedado sin teléfono por culpa de eso. ¿Por qué? ¿Cómo que te quedaste sin teléfono? Nos roban en la cola, se paran los motorizados, nos quitan los teléfonos. Ninguna de las personas que están en el lugar pueden asegurar que el combustible alcanzará para todos los que están en la cola, incluso desde el día anterior. Para resistir, llevan alimentos, bebidas y algunos objetos personales que les den algo de comodidad o distracción para pasar el tiempo que deben esperar. Nos traemos la almohada y pasar trabajo, pues es lo que hacemos nosotros aquí en Venezuela con la gasolina. ¿Por qué pasas trabajo? Porque nos humillan, nos guardan, nos corren para allá, nos corren para acá. Pasan 100 primero alante ellos de los VIP, ellos corran 5 dólares por pasar. Y después que pasamos nosotros lo que hacemos la cosa. Dos veces a la semana Jorge duerme frente a una gasolinera, pues trabaja como distribuidor de mercancías y no puede dejar de usar su carro. Es difícil porque entonces te dan ganas, tienes que aguantar porque si te vas de la cola, pierdes la cola. Esto nos genera tristeza, humillación, nos genera impotencia porque no podemos hacer nada porque todos los cuerpos y todas las autoridades la tiene tomada el gobierno. No podemos hacer nada porque esto es una dictadura prácticamente. Por lo menos la semana pasada por allá atrás nos robaron como a 5. ¿Y qué les robaron? Los teléfonos, dinero y las pertenencias que tenían. En la medida que va amaneciendo, algunos intentan hacer catarsis con quienes comparten la misma amargura. Y ahora, bueno, incertidumbre, no sabemos si llega la gandola de la gasolina, si hay gasolina, no lo sabemos. Pero bueno, seguiré esperando. Ya en la mañana por toda la ciudad, las hileras de vehículos se cruzan entre sí. Muchas de ellas ocupan al menos tres cuadras. El cansancio es evidente. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha intentado frenar la escasez de gasolina con importaciones directas de Irán. Desde el pasado 24 de mayo han arribado a Venezuela unos seis tanqueros de esa nación. Sin embargo, lo que ha llegado es insuficiente para abastecer la demanda local de 120.000 barriles de gasolina diarios, de acuerdo con expertos en la materia petrolera. Por ello, advierten, filas como estas se mantendrán durante todo el año. El Caribe era un mare nostrum para la gasolina y el petróleo venezolano. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que ahora no podamos tener gasolina en Venezuela? Que tengamos que depender de la importación de otros países, específicamente en el caso de Irán, donde la gasolina esa llegará esporádicamente, llegará espasmódicamente, por así decirlo, porque Irán, al igual que Venezuela, están sancionados. El exdirector de PDVSA, José Toro Jardí, explica que Venezuela tiene seis refinerías de crudo. Una de ellas representa el complejo más grande del mundo. Pero hoy esas instalaciones están casi paralizadas. Venezuela debería estar produciendo más de 5 millones de barriles, entre 5 y 5 millones y medio de barriles diarios, de haberse continuado las inversiones que estaban en marcha y que estaban previstas cuando llegó Chávez. Y hoy en día, según la OPEP, 339.000 barriles por día, según fuentes secundarias que cita la OPEP, y muy probablemente volverá a caer. La falta del combustible, sobre todo en el interior de Venezuela, ha generado malestar popular. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, tan solo en agosto hubo 315 protestas por gasolina. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Venezuela 360.